Mi mujer me estaba llamando Estaba contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando 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 Me voy a dar nada Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la juventud Por qué no me llevas al يا Yo he estado en la disco Llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche, sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver, villana tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te voy yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robó Ua, yo estaba en la disco peleando Ua, yo estaba en la disco peleando Ua, yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco perreando La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te he cambiado siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron salir rompe con la batidora Un perreo sin censura Pero un hombre ya no llora No confíe en nadie Nadie Hoy se bebi pa' la calle Calle Ella quiere bailar Ella quiere bailar Y quiere fumar Y se va emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la busca en la lama Y rompamos la cama Que no quiere hablar de él Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro Pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo bomba Pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo Y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver Cómo le meto bien duro Dale, Mike Que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo Siempre yo me curo Yeah, eso es mío Te lo juro Baby Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que es porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece La y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despeja Dale la malete Que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadrito que de tri Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que no sé, pa' que no sé, pa' que no sé Sola, llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que no sé, pa' que no sé Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atencho Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Baby solo atrévete Atrévete a acabarte Yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo Y yo si pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Vámonos sin miedo mami Vámonos sin miedo mami Escapate Eh Que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen Eh Dale ven sin miedo nena Te cumplo el traje de baño No me tengas pena Apúrate Vámonos besarnos en la playa Entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Baby solo atrévete Yeah El orden XZ K Nii Seca Jicky Nicky 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 Ya Fuerto ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando y gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum 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 girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la reina de Paris Mata Satunga tiene ese party Tú ir a tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son malería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Con with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, you tell me me spoke me at the ram dance man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say that I missed me at the broom shop I took my number, lay it down flat and I want cardboard box You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no sé, dame eso, me hago problema I like you pum pum girl Check the man and see, dame eso, me stab a girl down the lane And I love you pum pum girl Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Canta al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropical Por toda la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombar Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera Y dale lento Méterle violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Méterle hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo Que tenemos aquí es el viento Y dale Méterle cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzae Pedro Capó Georgie Noriega YOYOYfilm YOYOY Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al cim desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Ey, ey Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Ey, 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 ey Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Ey, 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 ey Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Ey, ey, ey Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Ey, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Ey, 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 ey Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como aderal Contigo me sube lo verá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vamos a pagar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Ey, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay Ella es el favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu cobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Ya que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Bebé, imposible el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Bebé, tú eres mía yo no comparto Y siempre te tramo' todo en mi cuarto Bebé, imposible el celibato sin ti me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Dale, 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 dale Uhá, car RT Uhá, car independente Bebesita Drive me easy Lo imponjable oíte bebe Hasta la muerte bebesita Bebesita Anuel Drive me a Fabian Drive me a Frida Drive me Q Bebesita Bebesita Más en la 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 Más en la